Vamos a hacer otros tres problemas de probabilidad a nivel kinder. Queremos saber cuál es la probabilidad de sacar un 9 si se escoge una carta al azar y la probabilidad de sacar un A de diamante si se elige una carta al azar y la probabilidad de sacar un treble si se elige una carta al azar. Si estas cartas se sacan de un masto que tiene 52 cartas, te sugerimos que detengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos al mismo resultado. El espacio a mostrar le hice 52 y entonces en el denominador va 52 y en el numerador va el éxito y queremos que salga 9 y las posibilidades de que salga 9 es 9 de diamante, 9 de trébol, 9 de espada y entonces son cuatro posibilidades y entonces el éxito es 4 y eso es lo mismo que 2 entre 26, pero eso es lo mismo que 1 entre 13 y entonces la probabilidad de que salga 9 es 1 entre 13 y la probabilidad de que salga un A de diamante, el espacio a mostrar es 52 porque hay 52 cartas y entonces la probabilidad de que salga un A de diamante es 1 entre 52 y la probabilidad de que salga un trébol pueden ser todas estas y entonces el espacio a mostrar es 52 y el éxito son 13 y entonces es 13 entre 52 y eso es lo mismo que y 13 A va de 3 es 1 y la 13 A va de 52 es 4 y entonces esto es igual a un cuarto y entonces la probabilidad de que salga un trébol es un cuarto nos vemos en el próximo video ¡Gracias!